Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy martes 31 de mayo, último día del mes y por lo tanto pues día donde pueden pasar algunas cosas raras por los ajustes de carteras que suelen hacer las manos fuertes. Normalmente a fin de mes se tiende a vender más los valores que peor lo han hecho por parte de los fondos y a comprar más los que mejor lo han hecho. Aunque esto es más fuerte en los finales de trimestre, es decir, esto sería más el mes que viene. De momento tranquilidad, igual que ayer, tras la soporífera sesión de ayer pero alcista, pues continúan las alzas en un mercado que sigue valorando pues muy mucho la debilidad del euro o mejor dicho la fortaleza del dólar debido a las mayores expectativas de subidas de tipos de interés en Estados Unidos y el buen desempeño de Estados Unidos que ahí sigue, ayer hay que recordar que estuvieron cerrados por la festividad del Memorial Day, pero que ahí sigue pues en todo lo alto con bastante fortaleza. La noche ha sido bastante animada, hemos tenido una subida del 0,98% en el Nikkei pero lo más destacado de la noche ha sido esto. Esto es un gráfico de la web 0hedge.com, como pueden ver este es el futuro sobre la bolsa china, durante la noche ha tenido un flash crash, aquí ven la barra, ha caído un 12,5%, 12,6% en cuestión de un minuto, esto son velas de un minuto, en un minuto ha perdido el 12,5% y en ese mismo minuto ha vuelto a remontar para pasar a seguir como estaba, que era ganando pues alrededor de un 2,5%, ahora sube más aún, sube el 3%, nuevo flash crash, las autoridades chinas dicen que ha sido una orden de error, la típica orden que se pone erróneamente y se ha llevado al mercado abajo, pero no está nada claro y desde luego el gobierno chino no es nada fiable cuando hace este tipo de comentarios. Esto abre de nuevo el gran debate sobre si hay que ponerse o no stop anticatástrofe muy abajo porque si uno se los pone pues en una situación como esta pues le pueden saltar para al cabo de 30 segundos estar en el mismo sitio, un debate complicado, igual hay que ponerlos más ceñidos, no lo sé, esto da pie para mucho debate. El caso es que ahí está y ahora sin embargo la bolsa china está teniendo el mejor día en dos meses a pesar del flash crash, ¿por qué? Pues porque hay comentarios de que podría entrar parte del mercado chino en el índice MSCI, que es el índice más valorado de bolsas a nivel mundial. El yuan ha tenido una sesión pues sin muchos cambios y por lo tanto a la espera de ver cómo vuelve Estados Unidos tras tres días de cierre, desde el punto de vista técnico, lo más interesante es que por ejemplo en el Eurostos europeo que está respetando muy bien pues esta directriz alcista que tenemos aquí desde mediados de febrero, pues ahora llega a una zona interesante de resistencias a la altura de la media de 200. El Stos 600 también está a la altura de esa media de 200 y por supuesto el mercado va a empezar pronto, puede que hoy aún no, pero mañana seguramente sí, a la toma de posiciones habitual ante el importante dato de empleo que se publica el viernes. De momento tranquilidad, sigue la tónica alcista de corto plazo, mientras Estados Unidos no dé señales de flaqueza. Gracias y hasta luego.